Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento un poco, sobre todo por todo, como hemos tenido en organizar esta asociación, que un poco fue hace unas semanas o un mes un poco la idea de todos, de intentar un esforzo hace un poco. A nivel de resumen lo que diría es, yo creo que hay una oportunidad importante ahora mismo en España de aprovechar esta ventana o esta nueva tendencia de hacer una nueva banca que es Pintec. Creo que realmente en este momento Londres empieza a ser también una ciudad importante gracias a un poco a la agilidad que han tenido sus reguladores, a todo el ecosistema que se ha formado. Está incluso desplazando de alguna manera a lo que venía a ser la innovación tradicional que era la de Estados Unidos y creo que España en este momento, un país que tiene una cultura financiera de tanto tiempo y tiene gente con tanta experiencia, creo que es importante que aprovechemos esta oportunidad y desde la asociación creemos que podemos hacerlo y todos vamos a intentar trabajar un poco para eso. Entonces, bueno, la idea de todo esto es básicamente intentar agilizar que creemos de alguna manera un ecosistema y de alguna manera un entorno en España que permita de alguna manera que todo sea mucho más fácil y que realmente no tengamos ese riesgo que ahora mismo está pasando muchas veces que es el talento financiero que podéis a otros países porque aquí no encuentre un entorno amigable. Entonces, bueno, hemos conseguido aquí reunir la verdad gran parte de la gente que a día de hoy de las fintechs más importantes en España solo en esta mesa, para que os hagáis una idea, hay más de 100 millones de financiación que ya se han sucedido en el último año, con lo cual son empresas que realmente ya representan lo que es la fintech más sólida que hay, los que además nos pueden ayudar más a dar estos pasos y vamos a tratar, y con toda la gente que se ha sumado un poco e intentando de alguna manera representar a todos los que estamos haciendo frente aquí en España pues vamos a tratar de hacer ese punto de reunión y de alguna manera apoyar. Entonces, bueno, con esto surge la asociación, nos voy a presentar un poquito lo que es la junta directiva a día de hoy, que hemos de alguna manera iniciado este proyecto que es un proyecto realmente compartido con los 70 socios con los que empezamos, ¿vale? Inicialmente yo seré presidente de la asociación, vamos a tener a 5 veces presidentes que de alguna manera unían todas las iniciativas que estaban en este momento haciendo alguna labor de fintech Un poco por empezar, Duarte Monteiro, responsable ibérico de Eburi, ¿vale? Es uno de los vicepresidentes de la asociación, Eburi es probablemente la empresa a día de hoy que más capital ha levantado y uno de los ejemplos de lo que puedes llegar a ser una empresa internacional española, con 7 de Londres y con 20 países y creo que nos va a poder ayudar mucho, sobre todo en la parte de unos objetivos de la asociación que es la internacionalización. Bueno, François Derbasse, creo que una gran parte un poco de lo que explica por qué Fintecar en España está empezando a despegar por todo lo que se ha hecho de emprendimiento hasta llegar a este punto y yo creo que la historia de emprendimiento en España pues François tiene un papel importante con un montón de proyectos luego como inversor posteriormente y ahora, bueno, pues ha decidido también emprender con un proyecto como Sintexa en la parte de fintech, con lo cual yo creo que era una referencia importante para conectar un poco el emprendimiento en general de España con el emprendimiento fintech en este momento. Rodrigo, bueno, el IEB como veníamos haciendo, viene haciendo realmente una labor de formación a nivel de directivos de banca que yo creo que van a ayudar también a que este fintech sea realmente no solo ya de fintech normal, sino también de la banca también empieza a avanzar iniciativas de este tipo. Es una discusión que tenemos realmente de la asociación también un poco que es fintech, ¿no? Y yo creo que ahí la formación y todo lo que sea la rigurosidad académica que da una institución como el IEB nos va a ayudar también mucho a avanzar un poco en esta dinámica. Bueno, Marta con el foro de fintech yo creo que ha sido una de las personas que más ha ayudado a empezar a regular este sector en España y ella tiene experiencia y además también ha estado como reguladora antes, con lo cual yo creo que va a ser una de las grandes retos que tenemos a día de hoy de la regulación y ya ha conseguido bastantes avances en Digital Origin, en lo que es la parte ya de algunas cosas que se han ido regulando, poquitas todavía, pero ya hemos conseguido avances, pero tenemos que conseguir realmente aprovechar esta oportunidad y yo creo que no es tan difícil estar a nivel de Londres si realmente ponemos todos un poco aquí el esfuerzo y el conocimiento y la experiencia. Bueno, Pablo Gasaya, director de un grupo donde está ahí ahorro, creo que la parte de financiación también es una parte muy importante de la asociación, creo que también otra de las cosas que tenemos que conseguir es que se invierta realmente en este tipo de empresas porque cuanto más financiación haya, más oportunidades tendremos de desarrollarlo. Y bueno, pues tenemos a Carlos de Mateo, de Vicas, bueno, directo, llevo toda la parte legal de Twenty, lo cual ya es una experiencia bastante potente a nivel legal en España y no los que están emprendedores, con lo cual creo que tenemos, yo lo agradezco a todos que hayan aceptado un poco, que hemos conseguido realmente hacer esta junta, porque creo que estamos un grupo de personas que realmente tiene mucha capacidad para poder ayudar a que se desarrolle este ecosistema. Os voy a explicar un poquito lo que son los objetivos los objetivos un poco de la asociación más puntuales, para que entendáis un poquito las siguientes líneas. Primero queremos tener un registro de empresas de España de Fintech, ahora mismo una de las discusiones que tenemos un poco a nivel de, y lo tuvimos en la última junta directiva, es que es Fintech. Queremos que Fintech es básicamente una nueva forma de entender los hechos financieros, una nueva forma de evolucionar esos servicios y de prestar de alguna manera tanto nuevos como nuevos de nueva forma, con lo cual una de las discusiones que tenemos un poco y que tenemos que darle realmente también una solución, una contestación es que es una empresa Fintech y en eso trabajaremos bastante. En ese sentido, pues hablábamos también hace poco está por aquí también Fernando Agilo, que vemos también que hay bancos que deberían estar en esta asociación también, porque realmente los consideramos parte de esa innovación y entonces bueno, pues realmente vamos a intentar definir un poquito lo que es esa definición y todo el mundo y todas las personas que estén avanzando un poco en tratar de evolucionar este sistema, estaremos encantados de que participen como socios de la asociación. Ahora mismo tenemos 70 socios que eran los que estaban en los típicos mapas que vemos en todos los informes en general de inteligencia, tanto a nivel mundial como en España, pero realmente tenemos 60 peticiones a día de hoy que nos han llegado esta semana de empresas que quieren entrar a la asociación y bueno, pues la idea es un poco ir gestionando un poco a partir de esa definición de todo esto. Bueno, otra de las cosas importantes que queremos es establecer relaciones con organismos públicos y privados. Yo creo que la asociación con Spain, Forofin Spain con Pablo, creo que va a ayudar mucho a que tengamos esos contactos, esos puentes con todos los organismos ahora mismo que hay ahora mismo. También con el IB, ahora hemos hecho acuerdos, por ejemplo, con Forofintech, con Blockchain Space, aceleradoras, vamos a intentar tener todos esos puentes y también internacionales, David Duarte nos va a ayudar bastante con la parte de, pues eso, intentan todas las, tenemos una vocación en fintech de ser internacionales porque no, ahora cualquiera de nosotros creo que no nos concedimos ya como locales, nos concedimos como locales en el sentido de que hay empresas que tengan su base aquí, pero realmente creemos que tenemos que comunicar todo tanto en español como en inglés y de hecho hemos tenido ahora mismo, la última nota de prensa fue también en inglés y hemos tenido repercusión en Italia, en Londres y en un par de sitios, por lo cual ese va a ser uno de los objetivos. La siguiente va a ser apoyar la difusión y la comunicación, estaremos en todos los eventos que nos inviten a estar y donde se pueda hacer fintech, el MoneyConf, en la instalación por aquí, va a haber muchos eventos de fintech y estaremos encantados de poder participar todas las gentes que tenemos de fintech. La parte de financiación y luego, por último punto ya para dejar un poco paso a Rodrigo, queremos ser los primeros usuarios de fintech, los más decididos, la propia asociación, con lo cual, bueno, pues uno de los objetivos es, por ejemplo, ahora tendremos que definir las cuotas, hay una empresa dentro de fintech que se llama Besepa o Carles, que son los que están innovando en la parte de cómo pasar cuotas y cómo pasar domiciliaciones, lo vamos a utilizar, vamos a utilizar, hablábamos con Lupine, con Fintonic y con WeCode, cómo poder de alguna manera también con los PCM dar un informe de los gastos de la asociación, queremos también, y asesoría llevar a la contabilidad, queremos utilizar Bitcoin, incluso blockchain para hacer votaciones, con lo cual seremos también no solo de cara a impulsar las cosas, sino que todo lo que podamos utilizar de nuestra infraestructura financiera, lo haremos y nace con eso. Entonces, bueno, queremos definir un poco las líneas de trabajo y el detalle de esas líneas, pues, lo va a comentar un poco Rodrigo, que es estos verticales a los que vamos a trabajar y a los que esperamos que os suméis, muchos de los que aquí estáis, sois empresas de fintech, que os suméis a trabajar en cada uno de los verticales que hemos propuesto inicialmente. Muchas gracias Jesús y muchas gracias a todos por haber venido hoy, ¿no? La verdad es que la hora fintech ha llegado, ¿no? Ha llegado para quedarse. El otro día leía unos datos que me parecían interesantes y es que, por ejemplo, Square procesa cada hora 5 millones de transacciones en dólares. Lending Club presta un millón de dólares en transacciones cada hora. 20 personas invierten en Biterman cada hora, ¿no? Y hay además de 5.000 transacciones en Bitcoin cada hora, es decir, que la hora Bitcoin, digo, la hora de fintech parece que que ha llegado y ha llegado para quedarse, ¿no? Por eso creemos que esta asociación tiene que englobar y ser lo más abierta y colaborativa posible. Dentro de lo que ya has comentado Jesús, hay una parte que es muy importante, que es la parte académica, ¿no? Creemos que la asociación tiene que tener ese acento de rigurosidad en toda la parte de investigación y ser un driver de la aceleración del conocimiento de las fintech para todo lo que es el sector financiero en general y, en particular, del mundo de las fintech, ¿no? Y en cuanto a la complejidad del sector, que vemos que cada vez hay, cada día hay 10-15 fintechs nuevas. Para poder manejar esta complejidad, lo que hemos desarrollado en este equipo ha sido el crear una serie de verticales que podamos crear coordinadores especializados que puedan ser un poco los líderes que gestionen la regulación, el lobby, la difusión y la comunicación de cada uno de estos verticales. Y luego cuatro transversales que pasaré a comentar, ¿no? De los verticales tenemos el primero que sería lo que es la parte de gestión patrimonial, que aquí vamos a incluir todo lo que son plataformas de web management, gestores automatizados, luego advisors, trading algorítmico, social trading y micro trading, ¿no? Luego tendríamos por otro lado lo que son la parte de finanzas personales, que aquí estaríamos hablando de lo que son los comparadores, recomendadores, herramientas de ahorro, los famosos PCM, una tercera que sería lo que es toda la parte de finanzas, ¿no? La parte de lending. Aquí estamos hablando después de crowdlending, de lending marketplace, P2P lending, factoring, confirming, deudas, minicréditos, scoring, etcétera, ¿no? El cuarto es el crowd inmobiliario. Este es verdad que podría incluirse en el anterior, pero como creemos que por el peso histórico de España en tema inmobiliario debe tener un peso específico porque creemos que nuestro país puede contar con líderes europeos en el mundo del crowd inmobiliario. La quinta vertical sería el crowd equity o también llamado el equity crowdfunding, que tiene que ver con todo lo que es la financiación en capital de empresas, ¿no? El vertical 6 es servicios transaccionales y divisas y el vertical 7 la parte de medios de pago. Y por último de los verticales sería insurtech, que todo lo que tenga que ver con la transformación del mundo de los seguros estará contenida en esta vertical. Luego hemos creado otros cuatro transversales porque es difícil que sean, como bien digo, verticales, ¿no? Entonces uno de ellos será parte de regulación, que va a ser uno de los puntos fuertes de esta asociación porque si no hay regulación y supervisión adaptada a las fintech, pues es difícil acelerar realmente este ecosistema, ¿no? Tendremos la parte de blockchain, pero creemos que es una parte de tecnología que realmente va a impactar de forma muy importante en lo que es el sector financiero. La parte, por supuesto, de Big Data Analytics en cuanto a gestión, análisis y protección de los datos. Y por último, la parte de inversión y financiación de las fintech. No podemos olvidarnos que si las fintech no tienen pulmón financiero, pues no pueden crecer y desarrollarse, ¿no? Y entonces, como uno de los verticales es, bueno, verticales no, de los transversales, es regulación, pues voy a dar el paso a Marta, que va a ser precisamente la que lidere esta parte de regulación, que además cuenta con mucha experiencia y nos puede dar un poco unas pautas. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias tanto a Rodrigo como a Jesús por impulsar esta iniciativa. Efectivamente, la regulación en España es muy importante para las empresas que estamos empezando en el mercado actual español. Digital Origin es una plataforma de servicios financieros online que cofundé en Londres en el año 2011 y cuando el Banco de España nos otorgó la licencia como entidad de pago decidimos empezar a operar en Madrid y Barcelona por internet, pero con oficinas en ambas ciudades. Soy General Counsel y he tenido experiencia con el mundo de la regulación porque he sido reguladora previamente. Creo que los nuevos players deben tener un marco regulatorio en el que apoyarse para poder desarrollar su tecnología. Es decir, no debemos frenar la innovación, pero tampoco debemos esperar a que los players tradicionales nos dejen entrar con comodidad y facilidad. Si el mercado se autorregulara, estaríamos muy contentos de no necesitar esas pautas y esos marcos regulatorios, pero en la actualidad, la realidad es que compañías como Uber o Airbnb han sufrido las consecuencias de no poder entrar en este mercado y FinTech ha llegado a España para quedarse. Las finanzas y la tecnología no es la digitalización de un banco, sino que es mucho más, es otra forma de operar y es otra forma de entender la nueva economía. Con ello esperamos que la asociación FinTech pueda realizar toda la innovación que el mercado necesite y hacerlo de la mano de unos reguladores y unos supervisores que estén preparados para ello y que conozcan quiénes somos, qué objetivos tenemos y cómo podemos incentivar la economía y dinamizar este país que al final se verá beneficiado de estos nuevos players y consecuencias actuales como los que aquí estamos sentados y presentes hoy y como los que están aquí también escuchándonos. Muchas gracias. Si queréis, pasamos a que nos cuente la parte de internacionalización. Gracias a todos por venir. Gracias Jesús Rodrigo. De mi parte, lo que queremos compartir es un poco el crecimiento que hemos tenido, por ejemplo, en la parte de Every, y pienso que podemos ayudar a muchas empresas FinTech. La internacionalización es importante no solo por las empresas que están creciendo, porque al final las inversiones, quien invierte en las FinTechs nuevas no es solamente para quedar en España, pero sí para expandir su negocio. Y ese crecimiento y esa velocidad que se crece, pues es importante tener un apoyo como será por parte de la asociación. El objetivo es, la experiencia que tenemos ya en casi 15 países, es la velocidad con que hemos conseguido en 5 años estar en todos estos países. Y hemos visto cómo podemos entrar y crear negocio y valor en cada uno de los países. Culturas distintas, reglas distintas, y pienso que al final todo este conocimiento, entre todos los que estamos aquí en la mesa también, con sus presencias internacionales, podemos ayudar a las demás empresas en su expansión, pues si es necesario. Y es eso como objetivo por parte de la asociación. Por lo tanto, gracias a los demás. Hay unos acuerdos además con México. Ya tenemos, actualmente ya existen acuerdos, tanto con otras asociaciones FinTech como México, con Suiza, Chile, Perú, y el objetivo es seguir creciendo esos partnerships internacionales para que las demás empresas puedan crecer en sus países. Gracias. Bueno, por otra parte, vamos a ir hablando un poquito cada uno en cada papel que tiene la asociación. Y vamos a pasar a Pablo Gasaya, que va a llevar la parte más de financiación, un poco, con su experiencia en todo el tema del FinTechMED. Y lo que tenemos también que es uno de los objetivos también de la asociación. Bueno, gracias Jesús y Rodrigo, y gracias a todos, tanto medios de comunicación como asociados, como el resto de compañías que habéis tenido, el resto de personas. Básicamente mi rol en la asociación, aparte de dar una mano a Jesús y a... A Jesús y a Rodrigo es tratar de potenciar un poco la parte de financiación. Es decir, esta industria está cada vez teniendo más fuerza y más financiación, tanto internacional como en el último año también a nivel nacional. Y lo que queremos desde la asociación es precisamente potenciar esa financiación de FinTechs y crear un punto de encuentro entre inversores y FinTechs. Especialmente las FinTechs que ya están un poquito avanzadas, pero porque no también las FinTechs que están empezando a crearse. Y la relación también con los inversores nacionales, como especialmente internacionales, por lo que hemos hablado con las compañías que se han venido asociando, pues quizás tienen facilidad o cierta facilidad para relacionarse con las compañías, con los Venture Capital más tradicionales, ¿no? Un poco los más conocidos dentro del territorio español, pero tienen más complejidad para relacionarse donde también está verdaderamente el dinero a día de hoy, que es en los Venture Capital, especialmente de Londres, o en los norteamericanos. Y quizás también queremos jugar ese rol de punto de encuentro con los inversores internacionales respecto de las FinTechs asociadas. También tenemos ahí personas como socios inversores, o como que también pueden ayudar mucho dentro de la asociación, también tendremos ahí mucha ayuda también con instituciones. Seguro, y con las compañías también propias de la asociación y no asociadas de equity crowdfunding, que vienen también a dar respuestas a las necesidades de financiación. Y luego también con todo el mundo de las incubadoras, con todo el mundo de los hubs de emprendimiento que tengan relación con compañías FinTech, pues por ver en qué medida también podemos servir de nuevamente punto de encuentro y ayudarles a su desarrollo vía financiación. Y por último con la administración pública, tanto para coordinar con las grandes líneas de ayuda de financiación, como también tratar de favorecer estímulos fiscales para las compañías FinTech, porque creemos que tienen un caro impacto en el desarrollo del país, como se ha demostrado en el caso del Reino Unido. Y nada, pues nuevamente repetidos el agradecimiento. Bueno, y François también, que va a ayudar, sobre todo en la parte de inversión también va a ayudar bastante, porque está muy conectado con el tema de emprendimiento, y aparte, bueno, la parte de Robalbares, sobre todo esa parte, que también él quiere, yo creo que va a aportar bastante su experiencia últimamente, lidiando con todo el tema de second market y cosas de este tipo que va a ayudar. Hola a todos, yo soy François Derbe, inversor en varias startups FinTechs, pero sobre todo ahora fundador y consejero delegado de Indexa Capital. Entonces con Indexa estaremos en uno de los verticales, que va a ser el vertical de gestión de patrimonio, gestión de activos, y la verdad es que mi deseo personal, desde la asociación o desde nuestro vertical, es que esto no sea el sitio de los grandes, no solo la asociación de los grandes, que tampoco sea solo la asociación de los pequeños, ni solo la asociación de las startups, o ni solo la asociación de algún tipo de empresa. Yo personalmente, bueno, estamos, como lo ha comentado Jesús, estamos todavía pensando, ¿qué es exactamente FinTech? ¿Quién puede entrar? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Pero yo personalmente tengo el objetivo que pueda ser el sitio de todos los que estamos haciendo FinTech en España, es decir, finanzas y tecnología. Y que sea realmente, y eso es un deseo que compartimos todos, que sea una asociación incluyente, donde haya lugar para todos. Muy bien. Bueno, pues yo como último ya Carlos Mateo, que más va a explicar un poquito en qué proceso estamos, para las tiendas que hay aquí, y cómo vamos a seguir el proceso de admisión, que vamos a articular durante esta semana. y bueno, como secretario de la Junta, pues bueno, para todo el tema legal. Y luego también tenemos a, bueno, aquí hay asesoría, en concreto Domingo Remo, que será el tesorero, ¿vale? Que completa un poco la Junta. Pero bueno, para comentaros un poquito el tema legal, en qué punto estamos y cómo avanzar, de hecho en esta reunión se va a firmar de alguna manera el acta fundacional. Y bueno, pues realmente es un día de la un simbólico, pues porque empieza realmente toda la actividad ya. Bueno, pues lo ha dicho bastante ya Jesús, nos vamos a ocupar de la parte jurídica de la propia asociación. Bueno, pues todo el papereo. Como vamos a empezar, por evitar todo el rollo que es, en el momento de la constitución, hacer que todo el mundo girme, vamos a empezar constituyendo los propios, los que tenemos algún cargo dentro de la Junta, una vez constituida, como hay que esperar a la aprobación del ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya os iremos avisando a cada uno de los miembros, solicitando la información que nos falta para incluirlos como miembros. Ahí ya tenemos la información de 60, de 80 que ahora tenemos. ¿Vale? Tenemos, bueno, 70 que ahora tenemos ya, o sea que esa parte ya no hará falta, pero tenemos 60 peticiones que iremos gestionando conforme vayamos dando, conforme de alguna manera vayamos un poco estudiando esa definición de fintech. Y nada, incluyendo, como decía Fransuá, creo que en el espíritu de todos está que aportemos todo. Es verdad que queremos que la asociación, de alguna manera, la gente que se incluya esté en el espíritu ese de transformar, de agilizar el ecosistema, o sea que, sea o no sea grande o pequeño, tiene que, de alguna manera, estar de acuerdo un poquito con lo que son los objetivos de la asociación y estaremos encantados de sumar fuerzas aquí para poder realmente hacer de España una plaza financiera como puede ser Londres, porque creo que tenemos la capacidad de hacerlo y creo que, pues, si realmente al final trabajamos todos por ello de una forma organizada, pues yo creo que es uno de los objetivos que dentro de un par de años esperemos haber ayudado un poco, por lo menos. Pues nada, muchas gracias a todos por el interés. Yo creo que los medios también nos tienen que ayudar mucho a difundir también toda la parte de fintech porque creo que es importante también y yo creo que, bueno, es una oportunidad que podemos aprovechar. Creo que, aparte de la gente que ahora del sector financiero está saliendo, pues puede redactarse a hacer negocios de ese tipo y creo que España tiene que ser, de aquí a cinco años, una plaza financiera que, podamos decir, es una de las más importantes plazas financieras del mundo. Eso es lo que vamos a tratar de trabajar todos. Gracias.